hola hola bienvenidos soy cristina y a poco no me digas que no te encanta meterte a una cama que huela delicioso la verdad es que yo soy súper olfativa y a mí los aromas me cautivan y yo creo que por eso estoy tan cautivada de los aceites esenciales de joe living porque son sumamente fuertes sumamente puros y cuando tienes un aroma así tan tan natural y tan tan puro y es que te cautiva te conecta con esas emociones hoy te voy a enseñar a hacer un spray para que pongas en tus sábanas de noche y yo voy a utilizar el aceite de jazmín el aceite de jazmín es un aceite que huele delicioso imagínense que es como tener de verdad un jardín de lleno de jazmines o sea de lo concentración de lo fuerte que huele delicioso pero el aceite de jazmín es un aceite que ayuda a explotar estos sentimientos de seguridad de euforia de d pues de confianza y ayuda a que se vayan a que se disipen esas preocupaciones esos sentimientos que te tiran hacia abajo así que también este es un aceite que puedes utilizar mucho para trabajar tus emociones para apoyar tus emociones es un aceite que también te apoya mucho si estás en tu ciclo menstrual pero como te por por lo que te platicaba de todo lo que hace con nuestras emociones y con nuestra seguridad también es un aceite ideal para que puedas utilizar con tu pareja como sea preparar esta esta recámara para intimidad o no sólo con tu pareja tú puedes también prepararles estas recámaras lindas esa recámara linda a tu bebé para que la hora de irse a acostarse a esa hora así como que muy deliciosa que sienta que está que esa cuna lo abraza todo es cuestión de jugar con los aceites que les vas a poner a este spray hoy yo lo voy a hacer para provocar este ambiente lindo este ambiente romántico en mi alcoba y lo voy a hacer con el aceite de jazmín pero tú puedes jugar con cualquier aceite los aceites para la pareja puedes utilizar un bergamota un hilán hilán un patchouli un jerán un jazmín los aceites para bebé por ejemplo puedes poner un peace and calming un gentle baby todos estos aceites son de john living son los que yo utilizo y son los nombres que me vienen así hay algunas sencillos hay algunas mezclas las mezclas que tiene john living tienes que explotarlas porque son una delicia no hay de verdad alguien con tantas mezclas y con propósitos tan lindos como los tiene john living pero bueno vamos a ponernos malos a la obra tengo un frasquito en spray súper importante déjenme poner acomodar aquí que sea spray vamos a hacer un spray para perfumar nuestras sábanas entonces que te salga en spray este de aquí es de 200 mililitros y acuérdense no importa su frasquito mientras que vean más o menos el porcentaje que le vamos a poner le vamos a poner vodka alcohol porque el alcohol nos ayuda a fijar más el aroma de los aceites el vodka lo utilizo porque el vodka es un alcohol que no huele entonces tú le vas a ayudar le vas a poner esas propiedades para poder fijar el aceite y también te va a ayudar a que se pueda mezclar mucho mejor el aceite con el agua y y te digo te va a dar esa fijación sin tener el aroma del alcohol entonces vas a ponerle simplemente un tercio de su botella de alcohol o vodka ahí está mi botella ya está un tercio y aquí es donde voy a poner mi aceite esencial tú puedes crear tu propia tu propia receta tú puedes poner los que más te gusten a mí me encanta también crear mis propias mezclas y se las he compartido pero bueno pues hoy voy a explorar al 100% o mejor dicho no voy a explorar voy a explotar este aroma del jazmín que a mí se me hace de verdad una delicia yo creo que es de mis aromas favoritos de verdad me fascina perfumarme con jazmín el jabón que hago para mis manos para bañarte hacer un jabón con jazmín es delicioso también entonces vamos a explotar este aceite igual como te decía tú puedes utilizar cualquier aceite que tú tengas este también este spray lo puedes utilizar para perfumar tu closet y echar así como que entre la ropa la verdad es que esa es la belleza de poder hacer nosotros nuestros productos que no necesitas tener un solo un fin tú le puedes dar muchos propósitos porque es algo natural que no va a dañar absolutamente nada las telas ni mucho menos entonces le voy a echar como unas 20 gotitas de jazmín ya aquí fueron saliendo se me fue una para afuera pero la voy a rescatar ay no es que de verdad que huele riquísimo y ya que tienes tu aceite lo que voy a aprovechar es agitarlo para que se mezcle muy bien antes de poner el agua agitarlo para que se mezcle muy bien el aceite con el alcohol listo miren cómo se integró muy bien nuestro aceite con nuestro alcohol y ahora sí vamos a aplicar o vamos a echar nuestra agüita aunque tiene un bote grande me traje un embudo que espero no hacer mucha porquería luego por hacerlo rápido hago porquerías pero listo se me hace que hasta está más fácil sin el embudo el embudo me cuesta más trabajo que pase el agua y como les digo que está grandecito creo que sin el embudo me voy a animar listo así de fácil así de rápido tienes este spray para perfumar tu alcoba para perfumar la sábana de tu cuarto y crear ese ambiente súper acogedor la única recomendación es cuando lo vayas a aplicar siempre agítalo ay créanme que se van a querer perfumar ustedes también con él en un 2x3 si te gustó dale like compártelo con quien tú quieras y recuerda córrele a seguirme a facebook y a instagram en natural lois bye cristina para mil y un tips de los aceites esenciales que estén muy bien bye bye